El Servicio Meteorológico Nacional prevé mar de fondo de baja intensidad desde Chiapas hasta Baja California, por lo que pide extremar precauciones. Según el Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo de la Secretaría de Marina, reportó que el evento de mar de fondo de baja y moderada intensidad se mantendrá desde Puerto Chiapas hasta el sur de la península de Baja California, con olas de 2 a 3 metros de altura, y que el fenómeno decrecerá gradualmente en el transcurso de los próximos días. Se recomienda tener y extremar precauciones.